Listo, ya estamos aquí grabando, por aquí pongo el temporizador, listo, nos fuimos así. Sí, Gilmer, bienvenido a Paredro de nuevo y es muy emocionante que seas nuestro primer capítulo del 2024. A mí lo que va acá, no, me quedó bueno volver a estar por aquí, volver a conversar con vos, este podcast es muy entrañable para mí y vos sos muy entrañable también. Bueno, chévere. No, Gilmer, gracias y gracias a arrancar con esas palabras tan cariñosas, arrancando nuestro año. Estamos además poniéndonos al día con un capítulo que intentamos el año pasado para cerrar, que no pudimos entonces. Aquí en Paredro hay que estar al día y hay que ponernos al día con lo que nos quedó faltando. Entonces, cómo no íbamos a arrancar precisamente invitándote, Gilmer, porque lo decíamos ahorita fuera de grabación. Ya estamos, Gilmer, frente a tu tercera novela. Es decir, ya estamos con Aranjuez. Para mí, tu novela más personal, más humana, ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero es imposible no pensar en la cuadra que se publica gracias a una novia terca tuya, que se lleva un manuscrito y termina publicándolo y termina ganándose un premio. Y luego el reto que te supuso las travesías. Estamos frente a Aranjuez, estamos frente a tres novelas, frente a lo que yo ya llamo, Gilmer, una obra. ¿Cómo ves tu recorrido? ¿Cómo has sentido este paso y sobre todo esta evolución? Quisiera que arrancáramos por ahí. Pues Camilo, ha sido muy sinuoso. Realmente, ahorita que hablamos, pues como The Record también te decía eso. Para mí, las grandes preguntas sobre el oficio me surgieron al hacer las travesías. Yo terminé la cuadra y la gran pregunta era, ¿yo soy escritor o tuve un chispazo de escribir una historia que me estaba martillando en la cabeza hacía 20 años? Entonces, escribir las travesías fue quizás como el reto más difícil y la novela más compleja que hice. De hecho, yo había empezado a pensar a Aranjuez desde que terminé la cuadra por una cosa muy tesa y es que, sin proponérmelo, obviamente, porque además yo creo que la cuadra es una novela sobre la pérdida de muchas cosas, de la ausencia, de la inocencia, perdón, sobre la pérdida de la niñez. Entonces, en fin, sobre la pérdida de un montón de cosas y sobre la pérdida de un ser querido más que nada y sobre todo. Pero la lectura que se hizo de alguna manera en la novela era como contribuir a eso de crear el espectáculo alrededor de la truculencia que a mí nunca me gustó. Y el retorno que me llegó muchas veces con la lectura de la cuadra era como que casi que en los barrios populares y en especial en el barrio popular en que yo vivo y me crié y soy de aquí, era como un barrio casi que el 90% de la gente eran bandidos. Y eso no solo no es cierto, sino que no era mi intención al hacer. Entonces empecé a pensar, Aranjuez, desde ese momento, pensar en contar otras historias del barrio que a mí me conmovían profundamente y que se centraban más como en la ternura, en el cariño, en el fatum, en el destino que nos persigía a todos los seres humanos, no por estar en un barrio popular, sino por vivir. ¿Cierto? Que a veces es un fatum bastante trágico, que uno intenta escaparse de él y termina antes yendo en pos. Pero no quise hacer, ni tuve el ánimo de hacer esa novela en ese momento, porque también me parecía que era como una continuación o intentar hacer otra parte de la cuadra que a mí no me interesaba. Entonces me tiré a ver, para probarme yo mismo si si era capaz de escribir y de ser escritor, me tiré a todo lo contrario, hacer una novela larga, compleja, llena de personajes, rural, que yo también tenía esas historias porque mi mamá me las contaba y tal, y había vivido mucho esa Antioquia profunda, yo trabajé en sitios muy complejos también durante mucho tiempo. Entonces quise poner todo ahí en ese universo literario y resultó que hacía parte también de todo el imaginario que yo tengo adentro. Bueno, la terminé y como te digo, por eso se demoró cinco años, una novela no solo muy compleja de escribir y tal, sino que después a la hora de publicarla fue difícil, porque entró la pandemia. Entonces, bueno, pasó todo. Pero cuando terminé las travesías y de alguna manera me confirmé por lo que la gente decía, incluso una novela muy compleja de las tres mías es la que menos se ha leído, pero la gente que la ha leído, la ha leído muy bien y encontraron ahí lo que yo estaba buscando y era que de verdad era capaz de crear universos literarios. Entonces ya como sin esa presión que tuve tan jodida, ahí sí empecé a escribir Aranjuez, sin tener muy claro tampoco como la estructura que quería, pero quería contar esas historias y fui contando esas historias y ahí es donde aparece una cosa que creo que definió la novela y fue la enfermedad y muerte de mi padre, que por eso creo que vos lo decís y estoy completamente de acuerdo con vos, es la novela más personal que tengo, porque si ya era narrar, pues una cosa que me llenó de dos cosas, de una rabia infinita y de una impotencia tremenda, que creo que es lo que ocurre cada vez que uno se enfrenta con el dolor de la gente que uno quiere. Una impotencia de no poder ampliar su cuerpo para sentir el dolor uno y que no lo sientan ellos, ¿cierto? Entonces a raíz de esa rabia empecé a escribir y me fui dando cuenta de lo que quería con la novela. Primero que era una novela de padres y segundo que era una novela donde iba a haber un personaje discreto, pero presente todo el tiempo que era el barrio, que era como el gran padre donde se reunían todos estos padres y sus hijos. Entonces, bueno, ahí le fui dando forma y fue una novela bastante dolorosa porque la fui narrando casi que en tiempo real de lo que iba habiendo de que mi padre se consumía. Entonces, bueno, ahí fue quedando. Y ahí sí puedo contestar después de todo este soliloquio. Sí, yo creo que con esta novela también me acabé de confirmar que sí, que yo sí soy un escritor, que tengo otras cosas que decir, que no estaba pegado a una sola historia, sino que tengo muchas obsesiones que se pueden ampliar en un universo literario que voy creando ahí con el día a día. Bueno, me atrevo, Gilmer, a leer lo que para mí es un pedazo de una primera página que atrapa mucho, ¿cierto? Mi papá lleva diez días muerto y me hago las mismas preguntas que me hice cuando murieron mi hermano y mi abuela. ¿A dónde irán a parar sus huesos? Que solo con la tristeza puedo seguirlos. Hasta allá les llegará mi llanto. ¿Qué sentimiento requiere su ausencia para disminuir la incompletud que dejaron? Pesar, aflicción, molestia, ira, culpa, gratitud, amor. Todos juntos. ¿Qué hacer para atajar el brote de dolor inmenso que siento adentro? Y ahí arranca toda la historia que tú ya le dedicas previamente, Gilmer, a Reinaldo Mesa, tu padre, con lo que nos acabas de contar. Y aquí hay algo que me parece muy bonito, Gilmer, y que quisiera preguntártelo por este lado. Ya en otras entrevistas y en otras muchas entrevistas, tú has hablado de tu cuidado en cómo te interesa mucho mostrar una realidad social lo más parecido a la verdad, sin demagogias, sin politiquerías, sin estereotipos. Me parece que hay un juego muy bonito en que si lo que vas a mostrar es la vulnerabilidad y precisamente el cariño que tiene cualquier barrio se muestra a través del amor entre el padre y sus hijos. Eso me pareció muy lindo, Gilmer, porque volver a la imagen del padre es algo que también creo que necesitamos. Sí, y sobre todo lo que vos acabas de decir, pues sin ningún estereotipo. Yo creo que esos estereotipos en la literatura y en la realidad nos han hecho mucho daño, ¿cierto? Casi que se clasifica, incluso yo había visto una cosa muy tesa, no solo en la literatura, como te digo, en la realidad, que se consideraba como a ciertos padres de los barrios populares casi que un estereotipo muy negativo, borrachos, cierto, irresponsables. Exactamente, a eso voy que me parece clave. Exacto. Abandonadores y tal, y yo en realidad conocí a mi padre, que fue todo lo contrario, y a muchos padres que incluso, padres que eran borrachos, pero daban la vida por sus hijos, cierto, y padres en donde primaba el amor. Yo creo que lo otro es muy, mucha faramalla, pues también retórica, cierto, que creen que el comportamiento lo define un rasgo de la personalidad. Y entonces, claro, pues seguramente, y yo que he pasado también por ciertos vínculos con el alcohol, el alcohol nos permite algunas estridencias, cierto, que nos permiten disimular la realidad cuando es tan apremiante, pero no hacen que por ser borrachos y tal, hayan tenido un maltrato con sus hijos, o no hayan querido a sus hijos, no se hayan jugado la vida por sus hijos, como lo vi yo. Y eso, pues, hablando nomás de la parte estereotipada del padre borracho. Y sin embargo, también conocí a muchos que no eran ni borrachos, que eran trabajadores, siguen siendo obreros que levantaron a su familia con tesón y con mucho cariño. Y a mí me parecía que era necesario también como hablar de ese tipo de personas, pues, para que quitemos de una vez y para siempre la idea. Yo creo que estereotipar y crear esos modelos, lo que hace es distorsionar un poco la realidad y además entrenarnos para que participemos de esa modelización de la sociedad, cosa que no me gusta ni cinco, porque pues cada cabeza es un mundo y cada uno tenemos una historia particular. Incluso ahí, Quilmer, en algún momento tú comentaste cómo esta novela se iba a llamar en algún momento Los Sanos y Los Pillos, ¿cierto? Sí. Y que precisamente un título así te hacía caer en lo que acabas de decir. No todo el mundo es sano y no todo el mundo es pillo. Sí, y justamente que haciendo una revisión de esa denominación, pues Los Sanos no éramos sanos, ¿cierto? Solamente era como lo contrario a ser bandido, pero no, ninguno era sano, realmente. Todos teníamos una vida interna bien compleja. Y Los Pillos tampoco, es decir, pillo no puede ser una denominación, yo creo que era más un oficio, ¿cierto? Terminaron dedicándose a eso, pero yo encontré mucha humanidad en esos personajes también, en los que conocí y en cosas que vi, digamos que eran delincuentes que se dedicaban a delinquir con lo que éticamente implica eso, ¿cierto? Y ya de por sí eso crea una condición en la sociedad, pero las personas no somos blancos y negros, ese maniqueísmo es complejo de manejarlo. Es una cosa que le damos de todos estos años de judeocristianismo, pero que en la realidad no aplica, porque si bien se dedicaban a cuestiones de lampa, yo encontré en esa gente cosas muy tesas, pues unas ternuras muy brutales, unos compromisos con lo que creían muy importantes. Y cabe aquí decir esto que puede sonar un exabrupto, pero incluso una ética muy poderosa en lo mismo que ellos hacían. Entonces, creo que no quería caer obviamente en esa clasificación y también pues por eso decir sano, y por eso incluso el primer capítulo se llama Los Sanos y trato de explicar como esa diferencia, ¿cierto? Que era no más una diferencia nominal como para entendernos en esa realidad que estábamos viviendo, pero que en realidad después la vida nos fue mostrando que cada uno teníamos una amplitud muy grande y una vida interna muy poderosa. Y yo creo que ahí hay algo, Gilmer, y vuelvo a lo que te decía ahorita, creo que es muy sano y muy importante visitar estas figuras masculinas que siempre han estado salpicadas y a quienes se les ha robado y ha arrojado toda la agua sucia y se les ha culpabilizado. Y yo creo que de alguna manera pasando por encima de lo que es una circunstancia social, política y solamente por lo que tú dices, por un rasgo, entonces ya se les ve culpable de todo. Creo que hay una labor que tú haces desde lo masculino que ya se ha hecho mucho desde lo femenino y lo hemos visto en los últimos años, ¿cierto? Lo hemos visto con esa buena novela de Pepe Zuleta y cuántas otras en que se recrea la imagen de la madre. Pero tú haces una labor que me parece que no solamente cumple con las poéticas y narrativas que traes desde la cuadra, sino que también es algo que busca echar manos sobre unas verdades que tampoco se pueden dejar pasar. Sí, yo creo que eso, pues es que la figura de lo masculino casi que como que se definió como un arquetipo y se dejó ahí, ¿cierto? Nunca se ha explorado a profundidad el papel y el rol de lo masculino que juega. El de la madre, de hecho, sí es mucho más ocurrido, pues porque además también somos una sociedad muy rara, porque es una sociedad que gira en torno a la figura de la madre, pero es una madre machista por lo general. Entonces es muy compleja, es muy compleja, pero eso casi que excluyó por definición el análisis de la figura del padre. Y el padre, sacando dos o tres novelas que ya todos conocemos en donde la figura del padre es preponderante, pero además era un padre, digamos, con una función social muy definida. A mí me interesaba más, como siempre, desde siempre, las figuras que no tocan los reflectores, sino esos personajes anónimos que en realidad son los que crean la vida de las personas de a pie, de los que vamos todos los días en la calle y que nos definieron. Entonces yo quería mirar eso y analizar un poco esas distintas formas también de paternidad que he visto a lo largo de mi vida y que he pensado mucho en ellas, del padre también, que es padre sin quererlo, pero termina transformándole su vida, esa paternidad del padre comprometido. Bueno, y hay muchos padres también que no son, digamos, ni la figura protagónica socialmente, ni la figura protagónica sociológicamente. ¿Cierto? Claro, claro. Bueno, recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando sobre Aranjuez, la última novela de Gilmer Mesa, ya como lo estamos viendo acá, uno de nuestros escritores, creo que más importantes en este momento, precisamente, Gilmer, lo que nos cuentas y todo lo que estás trayendo. Recuerden que Aranjuez, junto con La Cuadra o Las Travesías, también lo pueden conseguir por Busca Libre y este sería un libro que les puede llegar incluso de un día para otro si es que ya se están muriendo de las ganas de poder llegar a ver esto. Gilmer, hay otro tema que es muy interesante y me parece que también llama a una apertura, si se quiere, o a un diálogo. Y son los epígrafes, el gran epígrafo que tú utilizas sobre Alcohólicos, sobre la canción Aranjuez y, bueno, ya ni hablar de lo que es Alcohólicos y de lo que representa el rap, de lo que representa toda una cultura musical, pero, por supuesto, oral y de la palabra que surge de unos lugares en los que cada vez más personas tienen que oírlos precisamente para tener herramientas de cómo luchar frente a esos estereotipos a los que tú estás hablando. ¿Por qué no nos cuentas un poquito la relación que tienes, ya sea con la banda, ya sea con la música y cómo has podido aquí generar un vínculo? Bueno, vamos por partes. Primero, los epígrafes. Yo, durante mucho tiempo, cuando incluso creí que la novela se llamaba Los Anos, tenía un epígrafe que sigue y que quedó, que era de una canción de Alcohólicos que se llama Los Genios de la Botella, que hicimos trampa para perder y así ganamos, que me parece definida perfectamente bien a Los Anos, ¿cierto? Pero en el camino ocurrió que a ellos les hicieron una oferta y pasaron una canción, tan, tan, y terminaron haciendo una canción increíble y maravillosa que se llama Aranjuez, en donde yo estuve cerca al proceso de creación y entendí una cosa que hemos entendido hace mucho tiempo, sobre todo Gambetta y yo, y es que los dos tenemos cosas, pensamientos muy parecidos, no solo sobre el barrio, sino sobre todo, sobre la vida misma y además descubrimos una cosa que además lo hemos hablado mucho, el y yo, y es que teníamos rabias parecidas, entonces, cuando yo escuché la canción antes de que saliera y tal, yo dije, ah, no, marica, este es el epígrafe de la novela, pues, y casi que también por ese momento yo había decidido que ahí había encontrado yo la clave para cerrar la novela y yo dije, no, esta novela no se puede llamar Los Anos, tiene que llamar Aranjuez, ¿cierto? Porque es como el universo, literario en donde está sentado y justamente ellos también pusieron la canción Aranjuez y después el álbum lo pusieron Aranjuez e incluso lo conversamos que si no había ningún problema y yo les dije que por supuesto que no, además, pues, nosotros somos familia y las familias tenemos los mismos apellidos, entonces, ¿cierto? entonces, me parecía incluso muy bacano que su álbum se llamara Aranjuez y mi novela se llamara Aranjuez y que se comunicaban, pero ahí ya voy a la otra, yo creo que es que en realidad nosotros tenemos un territorio sentimental muy parecido, que creo que lo que más nos ha emparentado, no solo que seamos del barrio, que seamos muy amigos, que yo estoy pendiente de todo lo que ellos hacen y los admiro profundamente y ellos a mí y que hay una amistad y un cariño muy poderoso, sino que en realidad yo creo que estamos hablando de lo mismo desde dos, desde dos atalayas distintas, ¿cierto? Lo mío, pues, hacer novelas y lo de ellos hacer la mejor música que está haciendo en el país en este momento y la más independiente y la más inteligente y la más bien construida, entonces, pues, nada, yo, cada vez me siento más contento, de hecho, después de eso, yo escribí el último capítulo en donde hablé un poco de ellos y de lo que la banda significa también para el barrio, cosa que ya sí te contesto, creo que ellos han hecho una cosa que es más importante y que no la había visto yo, sino en La Salsa hace mucho tiempo, también con ciertos barrios populares de La Salsa, que es una música de inmigrantes en Nueva York que tuvieron que crear un sentido de pertenencia por unas cosas que la gente despreciaba que eran los guetos latinos en Estados Unidos y creo que lo que está haciendo ahora Alcolíricos y el rap en general, pero sobre todo Alcolíricos, más que nada, que de ahí creo que parte mucha cosa y que se vuelve epicentro de muchas cosas, es dar una versión muy importante del lugar al que pertenece y sobre todo combatir el desprecio histórico que se ha tenido por ese lugar y crear un orgullo alrededor de ese sitio, un orgullo que no es demagógico, un orgullo que no es gubernamental, cierto, que no es un eslogan aunque lo hayan querido tomar así muchos políticos ahora, cierto, que el orgullo no se puede volver un eslogan y ellos lo tienen muy claro y lo hicieron de una manera completa y absolutamente honesta que creo que lo que la gente lo entiende y por eso cada vez tienen más seguidores porque hacía falta un discurso de validación de lo que somos, no, porque incluso los discursos que fungían de validantes de lo que éramos era un discurso que en el fondo despreciaba lo que éramos porque era tomar el barrio como un origen del que hay que salir, cierto, entonces salir adelante era dejar el barrio, era dejar atrás, o sea, combatir como todas las dificultades que se tuvieron porque ahora entonces ya estoy bien, pero porque me fui, esta gente hizo todo lo contrario, validar esas dificultades para quedarme aquí porque eso es lo que hay que hacer, cierto, porque si fueron dificultades pues entonces yo transformo el entorno transformándome a mí y quedándome ahí haciéndolo desde ahí y ese sentido de orgullo y de pertenencia creo que era muy necesario, creo que eso nunca se había hecho, como te digo, la salsa lo hizo en esos guetos despreciados históricamente pero yo nunca lo había visto en nada y ahora lo estoy viendo muy poderosamente con ellos y con el rap y creo que la gente lo está entendiendo de esa manera, creo que mucha gente se está dando cuenta de lo importante que era y que es validarnos en lo que somos, dejar de ser tan aspiracionales y empezar a estar asentados en lo que somos y construir desde lo que somos, eso creo que es lo más importante de ellos, de su discurso y de su presencia en el mundo. Palabras muy chéveres Gilmer y sabes también que creo que que trae y me queda es muy difícil no traerlo, yo a través de la Fundación Gratitud hicimos muchos trabajos y hemos hecho trabajos con raperos, con hip hoperos y es entender y darse cuenta de la importancia que tienen los distintos géneros musicales frente a la construcción de realidades que atentan contra estereotipos que también pretenden cambiar nociones y que se hable y que tú estés nos estés hablando aquí de una combinación o de un diálogo entre un lenguaje novelesco, literario y un lenguaje de rap me parece muy potente, me parece que lo que tú acabas de decir de que vive en el mismo territorio, tú y Gambetta vive en el mismo territorio sentimental, me parece que es muy potente y ganamos muchísimo al darnos cuenta de cómo hay distintos géneros que están en ese territorio sentimental y que están creando desde sus propias herramientas pero de alguna manera hacia la misma dirección. Sí, yo creo que, por eso te digo, yo creo que somos tan amigos también entre otras cosas por lo mismo que son amigas las personas porque tenemos como unos sentimientos similares con respecto a casi todo, pensamos muy parecido en muchas cosas y una de esas era, una vez lo hablamos también incluso en una entrevista que nos hicieron juntos es de las pocas personas porque de verdad con muchos amigos del barrio yo a veces me sentía que no tenía como un diálogo porque ellos pensaban que lo mejor era uno irse del barrio, ¿cierto? Que bacano haber nacido ahí y como tener ese esa información pero que era irse, en cambio Gambetta y yo desde siempre siempre habíamos creído que lo mejor era quedarse, yo no sé por qué y ya lo hemos ido dilucidando también incluso en las obras que hacemos tanto ellos como yo y llegamos a una conclusión que era muy tés porque a uno le tocaba hasta sentirse mal por sentirse bien estando aquí y eso era muy raro, eso era muy raro porque era como como una una contracultura realmente porque la cultura imperante era era bueno está bien ya nacimos así ta 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 pero bueno hay que cambiarlo pero no cambiar el barrio ni cambiar uno sino cambiar de barrio cierto y eso era muy loco en cambio nosotros si pensamos que lo que era importante era cambiarse uno para seguirse sintiendo bien y que el barrio estuviera también presente en todo lo que uno hacía entonces bueno creo que creo que yo no sé y ya tampoco voy a ser como tan tan hiperbólico de decir que que ellos fueron los que inauguraron eso eso ya se había hecho también en el mismo rap de la USA se había hecho en la salsa como te digo pero si creo que en el momento histórico que estamos viviendo ellos trajeron la información que era necesaria para que se creara eso y que cada vez lo siento más ya no solo pues con con alcoholicos y aranjuez sino en lo que vos estás diciendo en el movimiento del rap el rap yo creo que es una música muy importante de este siglo XXI creo que tomó tomó las banderas de músicas que por situaciones temporales entraron un poco en desuso como la salsa como el tango como el mismo blues que también creó toda una historia alrededor de la del ser negro y el ritmo y el blues del ser negro que pues si hablamos de desprecios así ha sido el pueblo despreciado más grande históricamente entonces el rap creo que tomó todas esas banderas y hoy en día es una música poderosísima y portentosísima que está contando lo que era necesario que contara ahora porque además en la música siempre surgen movimientos paralelos y ahora teníamos un movimiento digamos eso que es el reggaetó o no música urbana y tal que era un movimiento más de más más pop digamos más de de disimular la realidad cierto de crear unas unos paraísos artificiales desde el relacionamiento lo que contaba etcétera etcétera y está bien cierto son productos y cada quien consume lo que quiera pero pues corremos siempre el riesgo de que cuando se sigue solamente ese filón se olvida de que está pasando un montón de cosas en el mundo cierto y está bien todo necesitamos ahora hablamos del alcohol todo necesitamos disimular la realidad de alguna manera y esas y esas y esas vainas también tienen que existir y es bacano que pase porque hay gente que no puede soportar la realidad y está bien cada uno puede tenemos que vivir como mejor podamos cierto pero si es necesario que exista el otro filón para los que necesitamos asentarnos en la realidad y ver qué es lo que está pasando y quién nos la está contando y cómo se puede inmiscuir uno en eso a ver qué se puede hacer entonces el rap creo que está cumpliendo esa función ahora pero a cabalidad estaba pensando ahorita Gilmer es muy potente lo que dices de quedarse en el barrio y quiero llegar a eso en la siguiente pero no puedo dejar de comentar como ahorita todo lo que estás hablando de alcoholíricos y de cómo ocupar el rap un papel me cuesta mucho trabajo no pensar en Rodrigo D en la película de Víctor Gaviria y en la banda sonora de Rodrigo D sobre todo esa es una banda sonora yo creo que yo tenía esa debe ser una película del 89 por lo menos 92 93 es del 90 es del 90 y tiene una banda sonora que a mí por lo menos a esa edad me mostró muy de frente una realidad que por supuesto que seguíamos en noticias los años más violentos de Medellín lo que se quiera pero ese género ese trash metal ese heavy metal ese speed metal no sé cuál sería el género hablando sobre todo lo que ocurre en las esquinas de la comuna y luego saber todo lo que le ocurrió a los actores de Rodrigo D etcétera me parece que también muestra un poquito esto que está pasando ahorita por supuesto 30 años después y en el caso de literatura a cargo me parece a mí a cargo tuyo y a cargo de Luis Miguel Rivas que han cambiado mucho la manera de escribir sobre el barrio pero no sé si te suena algo un Rodrigo D o algo parecido frente a este tema no sí claro hace nada creo que 10-12 días salió en Universo Centro un artículo que escribí sobre sobre la otra 70 la de Castilla y el punk y hablaba yo con un man muy teso de Castilla el baterista Desadaptados que ha hecho como tiene un libro maravilloso que se llama Mala Hierba que es como la historia del punk en el barrio Castilla y hablábamos justo de eso o sea Rodrigo D es un punto de quiebre muy importante en todo en la sociedad en el cine en la obra de Víctor por supuesto que Víctor es otro de los enormes que hay y es porque hizo una cosa que también me parece fundamental cogió todo lo que era básicamente el desprecio porque además dentro de los mismos barrios populares el punkero era visto como un bicho raro cierto es decir era despreciado entre los despreciados o sea era ya la exageración cierto el metatexto del desprecio entonces y le dio un protagonismo muy teso que hizo que mucha gente que nunca habíamos escuchado punk entre ellos yo sí había escuchado algunas cosas de punk pero no era pues un nacido seguidor de eso nos mostró a través de esa película lo que esta gente decía y por eso es importante lo que vos decís de esa banda sonora porque esa banda sonora por primera vez uno le paró bolas a lo que decía porque claro el punk por su misma actitud que era una actitud beligerante desde sus pintas la cresta las cuchillas los ganchos cierto ahí en ese artículo hablo de una cosa que me contó Caliche y es que había un grupo en Castilla llamada Los Kennedy que una vez ahí sí en el exabrupto punkero salieron a dar un concierto y el vocalista tenía un collar de ratas muertas eso ya sí es lo más punkero que yo he escuchado en mi vida obviamente esa estética nos impedía que uno le parara bolas a lo que decía y con esa película por primera vez uno encontró que detrás de toda esa estética había una vida muy importante y una humanidad de estos personajes y que esa humanidad se manifestaba en un discurso que era el discurso del punk y a mí eso me enloqueció desde ahí yo empecé a escuchar el punk y lo empecé a escuchar con otra mirada cierto entonces y creo que hablando de los 80 y los 90 el punk al menos en ese lado de la ciudad contó la historia que hacía falta que se contara nosotros estábamos adaptados a escuchar las mismas historias pero en otras voces que era la de la salsa que por lo que la salsa es tan poderosa también para los barrios populares porque contaban lo que te decía ahora unos guetos despreciados en la USA que pues nosotros somos los guetos despreciados de Medellín cierto entonces por eso aquí pegó tanto y canciones como Juanito Alimaña como Pedro Navaja como Roberto Revolver como un tipo liberado de Harlow fueron cosas que a uno le estaban contando su historia pero de todas maneras eran digamos teníamos que traducir ciertos guiños y ciertas cosas que eran propios de la cultura salsera y adaptarlos a nosotros eso es fácil y uno lo hace en la mente pero el punk en cambio estaba contando la realidad con nuestras palabras y era una cosa muy tesa cierto que como te digo uno se había alejado de eso porque los punkeros eran raros dentro del entorno pero que con esa película cogieron y nos pusieron el discurso sobre la mesa al menos para los que quisimos escucharlo y ahí yo me acuerdo que a partir de eso yo empecé a escuchar punk aquí había un grupo que se llamaba GP que es una cosa maravillosa tesísima y empezamos a entender que la música traía unas historias que hablaban mucho de lo que éramos nosotros y yo creo que incluso antes de la literatura la música se ha encargado siempre de contar la historia de los pueblos siempre Gilmer y yo estaba ahorita recordándolo desde el metal pero claro tienes todas las razones más punky y ahí hay unos títulos me acuerdo Ramera de barrio cierto no te desanimes mátate y tantas otras que bueno que oíamos que creo que que hablan muy bien de eso Gilmer hay algo que para no dejarlo para no dejarlo pasar yo creo que los punkeros tienen también la cama es maravillosa del mundo y es un tino para poner nombres a las bandas se llama Pene otra banda se llama Alcohol otra banda se llama Fértil Miseria puta es que Fértil Miseria ya es una maravilla ay que bueno tienes toda la razón Gilmer hay algo que que estaba pensando a ver como te lo pregunto a ver tú como lo ves y es lo siguiente ya hemos dicho como ya esta es tu tercera novela la cuadra también surge no solamente por la calidad que tiene por supuesto pero también era muy importante en ese instante un poquito el lugar de enunciación desde donde tú estabas escribiendo es decir tú traías algo que te había pasado a ti personalmente que tenía que ver con tu vida me tengo la impresión de que de alguna forma a ver tú como escuchas esto pero la ventaja de tener tres novelas Gilmer y de no tener destellos sino que ya es tener un lugar de pensamiento y de recuerdo para poder crear sentido a partir de esto es casi como que tu obra ya hubiera superado tu propia historia personal y que por supuesto tú en este momento te montas en tu historia personal eso es obvio pero pues yo creo que tus novelas ya dejaron de hablar únicamente de ti y tus novelas no son una oda de un yo que surge de un barrio difícil y de unas circunstancias muy complicadas sino que ya estás en una conexión con algo que va más y que me parece que es de los grandes lujos que como lectores tenemos no sé tú cómo escuchas y cómo te suena esto a mí lo ves yo incluso tengo pues lo que pasa es que en el mundo editorial a veces se ponen de moda ciertos términos y ahora está de moda es que la autoficción cosa que pues existe desde Platón y Dante y San Agustín cierto que tenían un yo desde el que se anunciaban pero era un yo pues muy trabajado y a mí creo que ahora primero no me gusta mucho esa denominación aunque he dado clases sobre autoficción y demás y no me gusta es porque yo creo que se ha ido confundiendo la vaina yo creo que que todos tenemos unas anécdotas de la vida pero eso no pasa de ser una anécdota para que eso devuelva literatura requiere otras cosas y yo por eso y me gusta mucho que digas desde donde enuncio yo yo nunca he creído que mi vida sea interesante y por eso creo que en ninguna de las tres novelas se ha hablado de mi vida de Gilmer Mesa cierto yo creo es que me he encontrado con gente que tiene vidas muy interesantes e historias muy interesantes y yo como casi que desde un punto de enunciación de mirar esas historias y recrearlas y ponerlas en un universo literario es que me interesa pero yo realmente mi vida mi vida es muy plana mi vida es muy poco interesante pues tengo las historias que todos tenemos pero pues esas me basta contárselas a los amigos una y otra vez cuando nos emborrachamos no creo que valga la pena hacer una literatura de lo que yo soy o de lo que a mí me pasa si vos lo ves bien yo conté en la cuadra la historia de mucha gente del barrio y mucha gente trabajada literariamente que yo conocía y fui organizando historias de ellos pero no mías cierto en las travesías conté la historia de familia que yo tenía que también me parecía muy importante muy interesante y que hablaba de este país pero yo desde aquí yo nunca conté de que pienso pues que pienso yo sí pero no que me ha pasado a mí y en Aranjuezco es la historia de mi padre y de un montón de padres que están ahí alrededor y yo desde aquí desde un rinconcito mirando qué es lo que les pasa a ellos yo creo que yo nunca voy a escribir a mí realmente qué fue esto esto y esto y esto porque en realidad mi vida es muy plana no solo porque es muy plana y no porque pues uno tiene una vida interior y ya no tiene que irla exponiendo públicamente entonces a veces hago guiños desde lo que yo hago mi relación con ciertos amigos mi relación con el alcohol mi relación con un montón de vainas que me han traspasado también y que pues para el personaje que cuenta me parece que es interesante que se sepa eso cierto pero para el personaje que cuenta yo creo que nunca voy a hacer una novela en donde yo hable de mí y de mi vida porque en serio te digo yo creo que no tengo gran cosa que contar salvo las cosas chistosas y las bobadas que uno le permite conocer al resto de la gente y que quedan muy bien para las borracheras con los amigos pero no para la literatura entonces por eso yo creo que desde ahí me separo un poco de eso tan en boga que hay ahora que es la autoficción que además he leído un montón de novelas en donde yo a veces me pregunto de verdad ahí no es que no sea vanidoso todos somos vanidosos y yo por supuesto que lo soy pero a veces creo que se exagera la vanidad de creer que la vida de uno es interesante y hacer una novela con la vida de uno me parece ya que al menos a mí no me queda ya no, no y te entiendo sí y además lo que uno hace todos los días que es levantarse a leer y a escribir y a ver cómo llega a fin de mes pues eso no tiene nada interesante para una novela no, ahí tienes y si estoy de acuerdo contigo ya lo hemos hablado en otros capítulos acá pero si es verdad que el hecho que me haya pasado a mí algo no significa que ya es materia novelesca y no lo va a hacer por el hecho que lo cuento como si así fuera si no pienso en ningún momento en aferrarse pero hay otra cosa Gilmer y ya creo que con esto se marcaba el tiempo pero aunque estemos completamente de acuerdo con esto que acabas de decir es indudable que tu escritura llega a unos espacios que muy pocas otras novelas contemporáneas colombianas llegan ¿cierto? eso sí es no podemos tapar eso si queremos solamente afirmar una verdad por el otro lado tu escritura y tu obra también me parece muy difícil desvincularla de de la no voy a hablar de la superación porque me parece un término pero sí de un autoconocimiento sí me parece que tiene algo que ver con la transformación y no sé si con el perdón fíjate la palabra que aparece ahí me interesa preguntarte Gilmer ¿dónde crees tú? si es que esta pregunta se puede hacer y se puede contestar pero ¿dónde sientes tú que está o que radica un poco el poder de tu escritura para poder llegar a tantos lectores como lo has llegado y sobre todo limpiando muchos estereotipos y muchas imágenes que ya parecían haberse asentado? Camis yo creo que hay una cosa hay personas y yo no quiero sonar pues aquí como soberbo porque además yo no soy soberbo pero yo creo que hay gente que no quiere escribir sino llevar una vida de escritor en mi caso he ido llevando una vida de escritor porque las cosas me han ido bien porque he tenido suerte porque me publicó Penguin Random House porque me entrevista personas como vos etcétera pero a mí lo que siempre me ha interesado es escribir por escribir y porque encontré que escribir no es no es en realidad únicamente un pasatiempo algo sofisticado para mí escribir es una forma de conocimiento yo escribí y sobre todo de conocimiento de mí mismo porque yo escribiendo he descubierto cosas mías que yo no sabía que sabía y eran obsesiones que he ido también dilucidando a medida que avanzo en los renglones y me voy dando cuenta yo soy el primer sorprendido a veces de algunas conclusiones de algunas reflexiones a las que caigo que caí fue porque estaba escribiendo sobre ellas entonces a mí me parece que eso implica necesariamente una honestidad vos hablabas ahora en Naranjo es como una novela muy personal y yo la escribí con toda la rabia sin medirme en nada porque yo estaba muerto de la putería porque mi papá estaba muriendo y yo no podía hacer nada cierto es decir se me acabaron todas las herramientas que uno tiene para poder combatir una vaina de esas entonces que es lo único que tenía otra vez la literatura que es la que siempre a la que siempre llego y acudo porque con eso empecé a entender y a transitar una cosa muy jodida que me estaba pasando entonces yo creo que en ese conocimiento es también donde se comunica uno con la humanidad de las otras personas que a veces no hemos tenido las herramientas para podernos poner en palabras esas cosas que a todos nos molestan pero que tienen que ser honestas y yo por lo que te digo yo lo único que defiendo yo no sé si mis novelas son buenas si son malas cierto hay mucha gente que no le gusta y me parece perfecto cierto pero lo que si defiendo hasta el último día es que son novelas honestas que lo que yo puse ahí es exactamente yo no estoy buscando crear un efecto con las historias que hago yo creo que quiero por supuesto que las historias me queden bien coherentes y tal pero si no son honestas yo no las escribo yo no voy a escribir una cosa que no que no he pensado mucho tiempo en mi vida cierto que no me obsesiona eso obviamente voy a tomar personajes que no conozco personas crear situaciones a las que no he vivido pero me enfrento a ellas desde la honestidad desde que haría yo si me pasa esto o que hice yo cuando me pasó algo similar esa honestidad creo que es no sé si podamos llamarlo la clave pero creo que es lo que si está en todas las novelas y creo que de alguna manera es lo que comunica la humanidad con otras personas y encuentran ahí algo que les habla a ellos directamente y no solo eso yo lo he encontrado en serie me han escrito ayer no más un muchacho me escribió en Instagram y me dijo que había leído a Aranjuez y que el papá estaba con cáncer y se estaba muriendo y que él no sabía cómo enfrentar eso y esa novela le había ayudado de alguna manera a mirar la cosa distinta y yo de puta ya cumplí si nos podemos sentir más acompañados con una novela en los momentos más álgidos de nuestra existencia valió la pena hacer esa novela que creo que es lo que a mí me ha pasado con el arte cuando yo estaba más llevado del carajo leí de Rulfo no oye ladrar a los perros y entendí una vaina de mi papá también muy tesa y ahí fui capaz de sentarme y escribir y mirar a mi papá con unos ojos distintos a los ojos de la rabia que tenía yo por esa enfermedad entonces yo creo que en esas honestidades que te digo que son las que encuentro yo en Dostoyevsky en Rulfo en Mario Escobar Velásquez en Rubén Blades mi vida ha sido mucho más llevadera por ellos que si no los tuviera Gilmer muchísimas gracias creo que no hay mejor última respuesta que esta que nos acabas de dar sobre lo que es la honestidad me parece que es un término sobre el que hay que volver mucho cuando hablamos y cuando leemos literatura que es un término absolutamente inmediato pero que a veces olvidamos precisamente su nivel para todos recuerden hemos estado hablando de Aranjuez la tercera novela de nuestro novelista Gilmer Mesa quien nos acompaña de nuevo aquí en Paredro publicada recientemente en Random House en Penguin y bueno Gilmer muchas gracias a ti porque creo que como siempre nos has dado un nivel de intimidad y un nivel de cercanía de nuevo esa palabra que es honestidad es una novela que yo a todos les recomiendo muchísimo por dos cosas no solamente por la visión que nos traes Gilmer de la paternidad y de todo sino también me atrevo a decirlo es una tercera novela que como tú arrancaste diciendo no decirte consagra porque esa es una palabra demasiado de diccionario pero si nos muestra mucho que ya tú tienes una obra sobre la cual estás echando luz de algo de este país que es muy importante recuperando personajes muy importantes y entendiéndolos a través de la ficción y de la narrativa que como siempre decimos acá pues eso siempre puede ser uno de los propósitos de la lectura literaria así que muchísimas gracias Gilmer Camilo muchas gracias a vos a Paredro y a todos los oyentes chévere otra vez estar por aquí siempre que me inviten por aquí a la orden no y créeme que no y créeme que quedan muchas invitaciones de eso puedes estar seguro porque acá siempre nos encanta tenerte y sobre todo leerte así que gracias por habernos acompañado Gilmer y a todos ustedes en nuestro primer capítulo del 2024 arrancamos de nuevo así que por aquí nos estaremos viendo y nos estaremos escuchando gracias por acompañarnos Gilmer muchísimas gracias a ti y nos vemos en una próxima emisión de este Paredro y nos vemos y nos vemos en la próxima emisión de este Paredro